Hay algunos nombres asociados a la televisión sanjuanina, y sin lugar a dudas, Adriana Luluaga es uno de ellos. Y está con nosotras acá, ahora en su calidad de funcionaria, de la Municipalidad de la Capital. Bienvenida, Adriana, es un gusto recibirte. Gracias, Dani. La vieja de la televisión. Llevo tantos años que soy la vieja de la televisión. Por eso me retiré antes. ¿Vieja? A ver, para, ¿cómo es el tema? ¿Vos cumplís años? Sí, sí. Lo cumplo. ¿Y qué? ¿Nos vas dejando de la ver? Lo siento. ¿Nos vas dejando de la ver? Me atraviesan dos años, porque bueno, de eso se trata, ¿no? Que no es solamente permanecer, sino que la vida realmente te atraviese con todo lo que tiene, y bueno, y aprende. Porque si solamente permaneces y no aprendes, no hay alguno. Madurar. Y estoy re madura. Qué bueno eso, ¿no? Pero es bueno eso, ¿no? Es bueno. Bueno, vamos al objeto, ¿no? Porque estás debutando, tomando un desafío que, hablábamos en privado, es absolutamente nuevo para Adriana, ¿no? Totalmente. La función pública, porque bueno, toda mi vida ha sido desarrollada en lo privado, y de pronto gestionar lo público es muy complejo. Te decía que cuando dije que sí a Susana, porque confío en ella, la conozco, etcétera, es una mujer muy luchadora y muy trabajadora, entonces dije, te acompaño Susi, no dimensioné. No dimensioné todo lo que significa, es un mundo. Claro. Es un mundo, desde la gestión de un expediente que pasa por 800, se puede decir, mirá Dani, yo tengo el camión en la puerta que necesita llevarse los números para poner en el campanil, pero todavía sigue dando vuelta la gestión, que está bien, porque es una cuestión de control, de gestión, de lo que se necesita. Abulopras. Claro, bueno, entonces, desde eso, a todo lo que te puedas imaginar, y lo que no te imaginas también, así que nada, estoy, digamos, medio acelerada, me cuesta dormirme, preocupada, yo supongo que ya bajará la espuma, espero, para poder realmente dar con la expectativa, hay mucha expectativa de la gestión nueva por parte de mucha gente, de decir, bueno, viene un cambio, y esa expectativa es una mochila muy grande. Sí, claro. Porque yo creo que la gente no va a tener mucha paciencia para el cambio, y lo quiere ver ayer. Entonces, llevamos una semana en la gestión, y ya te están diciendo, pero ¿cómo es posible que tengo la no sé qué? A ver, estamos desembarcando, y es toda una gestión distinta, y hay que acomodarse. Mucha gente que viene del sector privado como yo, que está acompañando a Susana en la Intendencia, y bueno, nos tenemos que acomodar en esto. Pero entiendo que Ciudadanos tiene paciencia. ¿Qué te pidió Susana, digo, por si alguien... Plata. Le dije, no hay plata. Digo, por si alguien le escapa, o no sabe todavía, no lo hemos dicho, está a cargo de la Secretaría de Cultura. Cultura, Turismo y Educación. ¿Qué tres? ¿Qué tres? De la Municipalidad. Quiero preguntarte, ¿qué te pidió la Intendenta Susana Lacea? Básicamente, el tema de la identidad. Se había hecho preso en un análisis, que yo obviamente también lo ratifico, como que quienes vivimos en la ciudad de San Juan, yo lo hago desde siempre, desde niña, estoy vivo en Capital, es como que no hay una identidad, no hay una identidad, no hay algo que nos identifique, es decir, bueno, en la capital está tal cosa, nos identificamos por tal otra, y es un lugar muy complejo, porque no solamente vivimos aquí los residentes, sino que mucha gente que viene de otros departamentos, tiene que hacer también sus cosas dentro de la ciudad. Entonces, tenemos muchos jueces, el ciudadano, que es el que aporta con los impuestos, tasas, etc., que tiene todo el derecho de exigir que haya un ida y vuelta, yo pago, pero yo necesito ver, no es cierto que las calles están pavimentadas, que hay luz, que el residuo se recolecta, etc., pero sino también los jueces que vienen de afuera, los que vienen a hacer su actividad en el centro cívico, en el comercio, en el hospital Rawson, es decir, tenemos todo dentro de la ciudad, grandes colegios, y ahí es de todo y es de nadie, porque todos juzgamos, pero nadie se siente parte, y ese es el tema. El gran desafío es que haya un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a la ciudad, defiendo la ciudad. Por ejemplo, me ha pasado que venga una persona, toca el timbre, dice, mire, señor, ¿quiere que le lleve la basura? Cuando se junta mucho, por distintos motivos. ¿Y a dónde la va a llevar? Al baldío de un poquito más allá. Entonces, si yo, ciudadano de Ciudad de San Juan, le pago esos pesos, digamos, para que ese señor traslade la basura de enfrente de mi casa, que me molesta, y la ponga en el baldío, quiere decir que no tengo un sentido de comunidad, porque me la saqué de encima, pero le voy a molestar a mi vecino, dos cuadras más allá. Entonces, ese es el gran desafío de mí, es decir, que haya realmente un sentido de pertenencia donde yo cuide, porque necesito que todo funcione. Lo que está enfrente de mi casa, todo el vecindario y toda capital. ¿Y cómo haces eso desde Cultura? ¡Ah, qué buena! ¡Ah, viste! Bueno, justamente, hablando de identidad, es decir, ¿qué tenemos en Ciudad de San Juan? Porque acá también tenemos muchos artistas que vienen de departamentos. Entonces, por ejemplo, feriantes o artesanos, que hoy están ocupando distintas plazas. Bueno, perfecto, pero tengo gente de Chimbas, de Escribadavia, etc. Pero, ¿cuál es el artesano de la Ciudad de San Juan? Entonces, no voy a dejar afuera, por favor, los artesanos que están viendo, a nadie. Pero digo, tengo que tener un porcentaje elevado de gente que es artesano de la Ciudad de San Juan. Y habrá un porcentaje de gente de afuera, y habrá un porcentaje de rotación, pero que haya una identidad, decir, ¿cuál es el artesano? Vos vas a Pachiferti y tenés identificado qué tipo de artesanía hay en Pachiferti, o en Hachal. ¿Pero en la Ciudad de San Juan? No sé. Es el tema. No lo sé. Entonces, ir marcando una identidad, algo que diga, esto, vos lo ves, decir, esto pertenece a la Ciudad de San Juan. Desde lo artístico, la artesanía, todo, baile, canto, es decir, que haya una identidad. Capital tiene muchos espacios también de espectáculos públicos. Sí. El Globito, el Teatro Municipal, se me escapan un montón. También tenés alguna idea... Estación San Martín. La Estación San Martín. No solamente el Globito, que es el artiteatro de Estación San Martín. Claro, claro, claro. ¿Tenés alguna idea para el manejo de esos espacios? Sí, justamente estamos trabajando en el lugar con la gente, porque Estación San Martín no solamente es la exposición, sino allí está la dirección de turismo. Entonces, por ejemplo, ayer estuvimos reunidos con la gente de Estación San Martín. Desde allí parte todo lo que es el circuito turístico y, bueno, teníamos algunos inconvenientes allí, porque se está haciendo muchísimo, pero no tiene difusión. Claro. O sea, yo no tengo difusión y es como que no existe. Claro. Vos, por ejemplo, ¿sabías que hay un necroturismo? Y alguna vez se habló de eso, pero la verdad es que... Nunca lo hice. Claro. Que es donde están justamente, ir al cementerio de la capital, donde están enterrados, ¿no es cierto?, padres de próceres y también prohombres de San Juan. En algún momento se teatralizó parte de la vida de la gente que allí, ¿no es cierto?, descansa en paz. Y, bueno, como eso también, te subimos a una patineta y haces un recorrido por la bicicenda. Tampoco lo sabía. Claro. Como eso, muchísimas cosas, pero necesitamos darle difusión, porque parece que turismo hacemos cuando salimos de San Juan. Claro. Yo digo, el turista de la ciudad de San Juan, ¿por qué no hace turismo en Ciudad de San Juan? Hay muchísimas cosas para conocer, para poner en valor. El tema de la señalética, la cartelería. Tenemos a la prida, tenemos la cripta, tenemos la historia. Y yo decía en los otros días, es una ciudad que no cuenta su historia. Tenemos que empezar por contar la historia de la ciudad, desde que fue sepultada, desde adelante, cómo se levantó, quiénes vinieron, quiénes son los que hicieron la ciudad de San Juan y qué estamos haciendo nosotros con la ciudad de San Juan. Tenemos una interrupción de la memoria justamente por la marca del terremoto, ¿no? Somos, somos, es como una resistencia a mirar para atrás. Es un antes y un después, pero justamente el terremoto, más allá de su tragedia, lo tenemos que ver con la mirada del que pudo levantarse. O sea, el sanjuanino, yo siento que tiene eso, tiene en su ADN el empuje de decir, ¿cómo hiciste para levantarte de semejante tragedia? Y se levantó. ¿Dónde están los que se levantaron? ¿No nos heredaron un poquito de esa sangre, no es cierto? Es decir, me levanto de lo que sea, estoy orgulloso. Eligieron volver a reconstruir acá. Pocos son los que se fueron después del terremoto. Muchísimos son los que quedaron para levantar otra vez una ciudad. Ese espíritu es el que quiero recuperar, el que pretende, Susana, recuperar. De decir, quiero esto, elijo quedarme. No es que no me quede otro remedio. Bueno, me quedo acá, vos, bueno. Adriana, vos tenés el oficio de la periodista encima, digamos. Eso no es que uno se lo saca, ¿no? Sí juro a la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación. Dejé de ser el comunicador. Esto no se pierde. Yo le digo, son los vicios del oficio, ¿viste? Y yo pensaba y analizábamos con algunos colegas acá en el canal. ¿Me han sacado mucho el cuero? No todavía. ¡Ah! No, no, no. Que en los últimos 20 años, por poner un número, ¿no? Este, Capital no ha tenido malos intendentes. Digo, si querés decirle Conti en adelante. Y la verdad que, pero es muy difícil gestionar Capital, ¿no? Muy difícil. Por eso que te decía, muy complejo porque tenemos todos los jueces de la provincia. No solamente el residente de la ciudad, sino todos. Y también hay una cuestión de cultura y que es cuidar. Entonces, yo puedo tener un personal muy efectivo que, y lo he charlado con la gente que limpia la peatonal, por ejemplo. Entonces, pues, limpias a las 8 y a las 10 es como si nunca hubieras limpiado. Porque tenemos esta costumbre de, voy comiendo algo, tiro, pañal, tiro, cáscara banana, tiro. Es decir, esto te refiere a la falta de identidad. Entonces, digo, no cuido porque no me pertenece. Entonces, es el problema de la intendencia. Pero yo vivo acá. Yo quiero encontrar una cáscara banana y pegarme un porrazo en el medio de la peatonal. Yo quiero ver mi peatonal llena de mugre en las fuentes que se hicieron. Ese es el problema. Es decir, sentir que esa parte a mí no me pertenece. Que es un problema del otro. Pero desde la intendencia hay, digamos, un personal con un horario cotado, etc. Y hace lo que puede, pero si no tiene justamente la ayuda del ciudadano. Y alguna vez leí en Mendoza, había un intendente que tenía un slogan que me encantó. Que no lo puedo repetir porque me van a matar. Pero es la ciudad más limpia es la que menos se ensucia. Sí, claro. Entonces, yo que soy caminante, me gusta mucho caminar. Vas por las acequias. O sea, Dani, desde botella, pañales, o sea, ¿cómo haces si no tenés la ayuda del ciudadano? Si no tenés la cultura del ciudadano decir, esto me pertenece, la acequia de enfrente me pertenece. Hay un lugar donde están ilustrando muebles, etc. No voy a dar la dirección. Pero, y yo cada vez que paso, hay frascos de tintas, esponjas, paños en la acequia, en frente a ese lugar. Entonces, ¿cuántas veces tengo que pasar el día para tener una ciudad limpia? Sí, por supuesto. Es imposible. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, les toca gestionar en un contexto muy difícil. No hay plata. Claro, vos recién lo dijiste en torno de jocoso, pero es la realidad, ¿no? Totalmente. Le pasa a la nación, a la provincia, a los municipios también. Entonces, ¿qué, Dani? Es una gran oportunidad. ¿Por qué? Contame. Es una gran oportunidad porque aquí vamos a tener que todos, codo a codo, colaborar. Entonces, no hay plata y voy a tener a lo mejor menos posibilidad de salir con los camiones todo el tiempo porque la nasta hay que pagarla y las horas extra hay que pagarla. Entonces, voy a necesitarte como ciudadano para que ensucies menos. Sí o sí. Porque si vos ensucias menos, yo tengo que salir menos con el camión y entonces tengo menos erogación. Y si necesito armar algo desde lo cultural, una exposición, y voy a necesitar al comerciante que me dé una mano con el beneficio de la difusión de uno y otro, y si necesito un presupuesto determinado, como nos está pasando para distintas áreas, y tengo un empresario al que le voy a decir, ¿podrías estar con nosotros en esto? Entonces, creo que la cultura, el turismo, la educación, el servicio, no es solamente de quien gestiona la intendencia, sino también del que aporta con sus tasas y del que vive en la ciudad de San Juan. Entonces, es la gran oportunidad de decir, ¿sabes qué? Si no estábamos todos juntos, no va a ser posible. No, no va a ser posible. Van a buscar un esquema de sponsoreo, de asociación. Es la idea. De tener padrinos y madrinas en todas las actividades. Y, obviamente, ¿no es cierto?, también habrá un pequeñísimo presupuesto, pero tampoco yo le puedo pedir más al ciudadano de lo que está aportando. Y le tengo que demostrar, mire, puso 10, aquí están los 10. Tengo que rendirle cuesta al ciudadano. Yo le decía a los chicos, con las distintas áreas con las que hemos manejado, ¿ustedes saben quién es nuestro jefe? Dudaron un poco para ver si lo metían en la pata. El ciudadano. El vecino. El vecino que paga los impuestos y las tasas, ese es mi jefe. Si yo tengo a alguien a quien rendirle cuenta, es a ese jefe. Dijo la intendenta al momento de asumir, creo que fue el sábado, sábado, sábado a la noche, ahí en el teatro. Estaba fresco, ¿viste qué agradable? Ese es un problema que también tenemos que resolver el año con 10 horas. Ah, del sí, del teatro, sí, sí. No, de no gestionar solamente para el microcentro, sino de abrir la perspectiva. Ciudad de San Juan es Concepción, que es, digamos, el área fundacional. El pueblo viejo, claro. El área fundacional. Desamparados, Trinidad. Desamparados, es decir, Trinidad. Hay vecinos de muchos años, obviamente ahora ya están sus hijos que siguen viviendo en las mismas casas, que tienen una historia para contarnos, pero no para quedarnos en el pasado, sino una historia de empuje, de toda la gente que hizo la ciudad de San Juan. Y esas historias están en Concepción, en Trinidad, en Desamparados. Hay que buscarla. O sea, el microcentro no fue lo primero, ¿no? Y está bien, está el campanil, que es lo que nos representa, pero fue posterior a la historia de muchísimo de lo que se hizo en la ciudad de San Juan. Y esa es también la idea, es poder recuperar Desamparados, Concepción, es decir, todo lo que hace a la ciudad de San Juan. Por eso... También en materia de cultura. Todo, todo. Por eso es remarcar, no es la intendencia de la capital, es la intendencia de la ciudad de San Juan, donde se incluyen todos los barrios de la ciudad. ¿Cómo estás viendo el país, Adriana? Lindo, chivo, ¿sabes? Está lindo, ¿no? Había un alguien que, un político muy conocido, decía, está lindo San Juan, está lindo el país. El país, el país somos nosotros. Sí. Entonces, si me preguntás, ¿cómo está el país? Me decís, ¿cómo estás vos? Yo te pregunto, Dani, ¿cómo estás vos? Y estamos todos medio bajoneados, ¿no? Bueno, ese es el país, no es un país. No, no está despersonalizado. Si vos me preguntás, ¿qué siente en mi entorno? Y te digo, una gran inquietud, pero también tiene una gran esperanza. ¿Por qué? Cada vez que hay un cambio, que nos cuesta, horrores, porque cambiar es terrible para el ser humano, nos gusta acomodarnos en esta zona de confort, en lo que sea, pero también nos da esta doble sensación, es decir, qué miedo, y por decirlo, bueno, puede que funcione. Y ahí estamos. Entonces, vos decís, el país, o sea, nosotros estamos en esa disyuntiva. Qué miedo, de todo lo que viene, se irá a poder regular. Ayer escuchaba al presidente solamente 30 de los 300 puntos. De los 300 puntos. Sí, hubiera que saber, ¿viste? Una cosa. Desregular, 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 liberar, 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 liberate. Entonces, digo, bueno, ¿se podrá llevar a cabo? ¿Cómo? ¿De qué manera? O sea, todo tiene sus bemoles. Esto de las tierras, digamos, liberarnos, ¿cierto? El tema de la compra de tierras. Digo, a ver, ¿cómo se va a dar? Porque de pronto yo tengo a un extranjero comprándome la Patagonia. ¿Cómo se va a dar? Solamente fue una enumeración. Y creo que en la enumeración uno no termina... No, imposible. ...de conocer en la letra chica. Entonces, sensación, miedo, incertidumbre, inquietud. Pero también, por otro lado, decir, bueno, tal vez esta vuelta podrámos salir adelante. Pero también creo, y más en este contexto de diciembre, que siempre es diciembre, digo, también es la gran oportunidad para darme cuenta que el de al lado está pasando peor que yo. Entonces, digo, el de al lado, que es mi jardinero, el de al lado, que es la persona que viene todos los días a mi casa y me ayuda con la limpieza, a ese tengo ustedes observándolo para decirle, bueno, me resto de lo mío y te apoyo en lo tuyo. Entonces, si le pagaba 2.000, le pago 4.000, porque sé que lo va a pasar mal. Entonces, es la gran oportunidad de empezar a fijarme que al otro le pasan cosas y ser más empático. Entonces, entre todos, volver a acomodarnos, decir, bueno, al vecino, a mi metro cuadrado, ayudemos a mi metro cuadrado, ayudémonos entre nosotros hasta que se pueda acomodar. Es la gran oportunidad de hacerlo. Adriana tiene compromisos y yo tengo que liberarla, pero... Liberar, liberar. Libérate, Dani. Estás en sintonía, Dani. La tengo que desregular, ¿viste? No, bueno, pero tenemos aquí algunos mensajes que me están pasando del control, que están llegando espontáneamente, porque, viste, la gente... Es bueno, es bueno. Recién llegó, recién llegó una semanita. No, nuestros televidentes son revuelos. Son revuelos, bueno. Buen día, el eslogan de la ciudad más limpia es la que menos ensucia, es de una intendencia sanjuanina pasada. Saludos y felices fiestas. Ah, bueno, yo lo vi en Mendoza. Los copiaron los mendocinos, qué atorrantes. Felicitaciones a Adriana Luluaga. Creo que desde la escuela, porque parece que desde la casa no basta, tiene que educarse al niño o niña para que cuide la limpieza, guarde su papelito o basura hasta llegar a un tacho. Y así aprendemos nosotros también, ¿no? Es así, así es. ¿Vos tiramos un papelito? En la chancleta nos aprendimos. Tenían otra filosofía y pedagogía en nuestros viejos. Claro, de la patilla, de la oreja. Levanta eso, ¿eh? Claro, tal cual, tal cual. Bueno, espero que se produzcan encuentros literarios, feria del libro, etc. Se lo pide una escritora del grupo Café de los Escritores. Qué lindo. Que tiene una importante trayectoria. Gracias. Claro que sí, hay una biblioteca municipal, que es el polo que se hizo nuevo, que está en la calle de las Heras y... Córdoba. Y Córdoba, gracias. Que justamente estuve ayer, que es un lugar precioso, y además lleva el nombre del gran Dío Iribarren. Y ahí es un lugar precioso para los encuentros, ya lo estuvimos charlando con la gente que está a cargo de la biblioteca. Qué bueno. Hola, bandancheros. Muchas gracias por estar siempre, Daniel Chabal y equipo. Dígale a la señora Lulwaga que el nuevo flyer o logo de Capital es ilegible, ecléctico, de muy poca síntesis. Esperamos que mejor le dice Adrianita de Capital. No sé si Adriana tiene... Ya toca ya. Si tiene injerencia... Lo voy a pasar. En el diseño del logo. No, bueno, estamos todos en el grupo, lo voy a pasar. Yo no he reparado en ello. Y hay una invitación para esta noche, a la hora 20. Exacto. En el atrio de la Catedral, ¿no? La Catedral es la misa del Ejecutivo con cuadros del Belén viviente durante la misa, que se va a dar en el atrio de la Catedral con el ballet municipal Sembrando Ilusiones, que son los chicos súper especiales, bellísimos, que ya estuvieron el año pasado. Así es que están todos invitados. Va a haber acotado una cantidad de sillas para poner en la calle, pero bueno, si no, se llevan su banquito, como hacen siempre. Es un espectáculo maravilloso. Y es también Esperando la Navidad, así se llama este encuentro, y a ver si podemos también aquietar un poquito y encontrar todo lo bueno que nos pasó en el año y encontrar esa paz que necesitamos y empezar a darnos cuenta que nos quedó pendiente una charla con alguien que estuvo ahí medio difícil o agresiva y empezar, en vez de pensar en el pan dulce que está carísimo, en el chancho que está más caro todavía, empezar a pensar con quién tengo que ir a hablar para llegar a ese momento en paz. Creo que si no tenemos paz en el corazón va a estar difícil que nos podamos encontrar. Todos tenemos filosofías, ideologías diferentes y cada uno tiene su verdad. Esto es como el 6 y el 9, depende de dónde lo mire. Y desde esa verdad respetar al otro. Y decir, bueno, esta es la mía, esta es la mía. Y capaz que aprendo. Entonces, creo que necesitamos paz, bajar un poco los decibeles y si tenemos que comer arroz, qué problema hay. Y si en realidad el otro se quiere ir con la familia política, déjelo, que no sea un motivo de pelea. Adriana, muchas gracias. Gracias. Y éxitos. Gracias, muy amable. Adriana Nuluaga, paso por aquí por Banda Ancha. Pausa, ya volvemos.